¡Suscríbete! En la fiesta que se celebra después del concierto, el after party, como una orgía para personas discapacitadas y para personas que no son discapacitadas que vengan a ofrecerle sexo a las que son discapacitadas. Y su marido está en contra de esto, porque al que el sexo siempre ha formado parte de su filosofía de banda y de rock y de todo, nunca había sido sexo con extraños, siempre el sexo era entre ellos y a él le molesta que ahora esté ella en una orgía y no quiere eso. Exactamente, doctora. Yo le comento, a mí me parece fundamental poder hacer una orgía para discapacitados, primero para poder darle el espacio para que tengan una noche libre de sexo a estas personas y realmente la discapacidad, se le presta mucha atención a lo que es acceso a baños públicos, acceso a un trabajo y tener comodidad, pero de la sexualidad de los discapacitados no habla absolutamente nadie porque es un tema súper tabú y delicado. Entonces, cuanto más yo me empecé a meter en el tema, empecé a conocer gente con problemáticas realmente serias, tengo ahí el caso de Sofía que es una chica que tuvo un problema cerebrovascular y ella tiene 25 años y pobre, todas las madrugadas se despierta mal con problemas corporales porque el cuerpo le pide poder tener relaciones sexuales, ella misma está dispuesta a pagar un prostituto, pero la familia no se lo permite. Sí, no por eso tenemos que organizar un recital con una orgía para que tu amiga tenga sexo en el medio. Entonces nadie se involucra en los problemas de nadie, como no está bien nadie nos involucra. Pero no es un problema, es el hecho de que porque una persona esté caliente, o sea, no podemos hacer toda una movida, un recital. Hace poco he visto documentales de este tema, tú no sabes, en Béjica creo que hubo un documental de unas señoras, unas damas que estaban dando servicio específicamente a personas discapacitadas. Y si nos ponemos a pensar en estos señores, déjenme decirles, por ejemplo, una persona que no tenga brazos y tenga una necesidad sexual, usted pensará que masturbarse no es nada del otro mundo porque usted tiene sus dos brazos. Pero una persona que le faltan sus brazos y es joven y todavía tiene deseo sexual y no se puede masturbar, es realmente una desgracia. Yo no estoy en contra de eso, doctora, lo que estoy en contra es utilizar nuestra banda para fomentar, o sea, utilizar a los discapacitados para fomentar nuestra banda. Bueno, perdón, Agustina, continúa, continúa. Entonces, la idea aquí es eso, hacer conciencia de la necesidad que tienen las personas discapacitadas de tener sexo y de que no penalicen, me imagino, a los que vienen a dar el servicio sexual. De hecho, hay un colega en Argentina que se interiorizó demasiado con la causa y ya se presentó y está la posibilidad que prontamente en Argentina sea el primer país que se permita el acompañamiento sexual de forma legal hacia los discapacitados. O sea, es un tema que realmente afecta a un montón de personas. Sí, y no hay ningún país de América que permita. No hay ninguno ni nada que se haga al respecto. Entonces, cuando a mí me plantean eso, me parece algo fundamental. Nosotros somos una banda que siempre defendimos la libertad sexual. Cuando hemos ido con los homosexuales también a defender y dije, bueno, es perfecto, estamos en los Paralímpicos, que es donde ellos pueden demostrar sus mejores. Están todos reunidos, hagamos este evento. Estás aprovechando un cúmulo de discapacitados para vender entradas. Agustina, perfecto, entiendo tu sentimiento, entiendo tu condición. Yo también cuando me dio cáncer de ese no me involucré en todo porque uno se siente bien, útil, está bien. Perfecto. ¿Tienes alguna evidencia, algo que...? Sí. Mismo para nosotros, con el organizador del evento, hemos hecho entrevistas para tratar de hacer entender a él el vacío que hay en la sociedad sobre este tema. Están las imágenes. Las imágenes, sí. Vea. ¿Cree que las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de la sexualidad como cualquier otra persona? Claro. ¿Usted estaría dispuesto a tenerse que se ver a esa persona? Bueno, imagínate que cuando uno se enamora, se enamora de una persona, tal y cual y como ven. Nunca lo he pensado. Es una buena oportunidad para pensarlo. Desgraciadamente tengo un hijo de la esposa de mi hermano, es discapacitado, y pide exceso, y la madre se vuelve loca y le dice horrores a la madre. Y ha habido que buscarle a alguien para que haga exceso con él porque tiene discapacidad mental quizás y no física. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Ok, vamos a pasar al primer testigo de la demanda. Ahora, ¿tú quieres participar? Exactamente. No, 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 escúchame. Estoy tratando de distinguir ahora la parte complicada. Por favor, déjame. Please, déjame. Yo lo que estoy invitando... ¿Por qué quieres participar? Porque si yo estoy invitando a voluntarios de 18 a 30 años a que se ofrezcan para brindarle sexo a personas discapacitadas, es ilógico que yo me niegue a brindarme... ¿Por qué? Si tú eres casada y tú tienes otras circunstancias. Eso es lo que yo le digo. Lo que pasa es que, como siempre nuestra banda fue sexual y demás, es como me parece medio hipócrita decir voy a hacer una orgía y no nos involucramos. Y no voy a participar. Es como que siento que no me... Muy bien, eso no tengo ninguna fantasía. Ya, perfecto, ya no entendí. La fantasía la tengo cumplida. ¿Un hombre? Hola, ¿qué tal, doctora? Mi nombre es Rama. Soy el dueño y organizador junto a Agustina de los boliches donde se va a hacer la fecha. El boliche es donde se va a hacer la... Por favor, sí, por favor, escúchame y entendelo. Rama, escúchame. Rama, déjame hacer un corto receso a la vuelta. Retomamos tu testimonio desde acá. Regresamos enseguida con este interesante tema. El asistente sexual no es una prostituta. Como ayudante voy a participar de la orgía. Aquí cada cual ayuda como le dé la gana, señores. Sí, pero él va a donar lo que tiene entre las piernas. Caso cerrado.